¡Hey! Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKero10 y si estáis por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo después de mucho tiempo sin traeros vídeos por el canal, ahora ya como una semana por ahí Y básicamente es porque he estado unos días pues de inactivo en el canal, todos los que me sigáis por Twitter ya sabréis lo que pasó Y los que no, pues nada, seguidme por Twitter y verlo, y si no pues seguidme por Instagram y también lo podréis ver Tengo unas ojeras que me llegan hasta aquí, la verdad, pero bueno Eh, gente, ayer volvimos al canal, volvimos a estar activos, hicimos un directazo en el cual me hice esta jugada A ver qué os parece gente, quiero que puntuéis por los comentarios de 1 al 10, qué os parece esto Están los dos apuntándome tío, mira eso, los dos estoy apuntando, me van los dos contando Bueno, en definitiva, ayer volvimos más fuertes que nunca hicimos en menos de 3 horas, 6 victorias en solo, una locura bastante grande Y hoy, pues esta mañana hemos hecho un directazo que hemos llegado a los 12.500 espectadores viendo el nuevo modo de juego El de High Stakes, el modo de juego este, no sé si lo he dicho bien sinceramente El modo de juego este que tienes que salir volando con un autobús y llevarte una llama en la espalda Pues ha estado bastante guapo, hemos jugado con suscriptores, he jugado Solo vs Squad La primera partida es Solo vs Squad, es la que os traigo hoy y la verdad es que está bastante chula Y la acabo ganando, así que nada, os dejo por aquí la partida gente Mañana te traéis otra partidita con suscriptores que hemos ganado hoy La cual me ha hecho un montón de bajas en el nuevo modo de juego Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, dejad un likeazo que se agradece un montón Y nos vemos en la próxima, chao chao Esto voy a ir allá de una, que es eso, ahí en medio Bueno a ver, ir ahí en medio seguramente sea un suicidio la verdad Es que es esto tío Que es esto, pero son equipos, es el solo, no entiendo nada como se fue a este modo tío Te han metido en la huida, ya pero o sea, no sé O sea, no entiendo muy bien Madre, me va todo el mundo para ahí tío Yo voy a ser listo, voy a ir para Parque, voy a coger loot y luego voy para allá, vale Vamos a coger un arma, un par de armas y vamos para aquí, vale A ver, el pico son los desafíos, ah ok, ok, nice, nice Voy a ir aquí A ver, vamos a romper el cofre, cogemos esto Vale, vamos a pillar un par de armas, vamos a pillar escudo y tal Y vamos directamente a por eso, vale, vamos a ver que tal, que es eso Esto por aquí, vale, perfecto, joder, vaya armita, no, así de risa Esto por aquí, vale, tenemos escudo guay, tenemos escopetilla Eh, uh, 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 ¿qué pasa? Es todo azul Es el modo de juego con toda la arma azul es Lul Tío, ¿qué pasa? No te hemos encontrado todo lo nuevo Eh, bro, bro, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pero que esto no existe en el juego Ha cambiado todo El audio del juego no se escucha, es verdad, lo siento Ah, lo siento gente Perdonadme Ahora mismo merezco morir Merezco la muerte Es la verdad Ya va, ya va gente, lo siento Perdonadme Nano, bienvenido Un saludo Lo siento Se te ha ido el marco, ¿verdad? ¿Por qué se ha ido el marco, tío? ¿Qué le pasa? ¿Se ha ido de vacaciones o qué? Ahí, a ver si no se va, bro Vale, vamos allá Eh, teníamos un montón de luz Tenemos todo nuevo, tío ¿What? Que viene la tormenta ya Eh, 14 segundos Llegan las furionetas de huida Pero lo Eh, supongo Vale, no me llame No me No me Llevarme loco, ¿vale? Pero creo que tenemos que coger las cajas fuertes Y una vez tengamos las cajas fuertes Tenemos que ir a A escapar, ¿no? Con las furionetas, supongo No sé, tío Estoy súper rayado, tío Ahora mismo Hay una caja fuerte allá abajo Vamos a ir a por allá A ver qué tal Vale, un enemigo Han conseguido una joya Mira, tío Madre mía Si tienen ya toda la joya, por favor Creo que la única que queda sin coger es esa, ¿vale? Creo que la única joya que queda sin coger es esa, tío A ver Vale Las joyas están ahí Vale, y los coches de huida están en medio Vale, mola, mola, mola Vale, hay mucha gente aquí Aquí está todo el mundo cogiendo la joya esta La última Hay una llama ahí en medio del mapa No sé si hay más fusiles de coger las llamas O sea, eso Hay mucha gente aquí, ¿eh? Mira esto, chaval Está petado de peña Está petado de gente esto, tú Vale, vale, vale Vamos para allá Vale, tenemos C4 Los C4 en este modo de juego Pues están muy rotos, ¿eh? Demasiado rotos, la verdad Ojo, ¿eh? 3 2 1 Pum Pum Venga ¡No! Vale, muerto Muerto el de la joya Ok Vale, ese tío está naval, literal Vale Vale Muerto este por aquí Ok ¿Dónde está la gente? Vale, la joya está ahí, ¿eh? La joya Vale, el otro tío está ahí Vale Tenemos toda la vida No nos queda material ya Estamos codidos de material Otro muerto Nos queda solo uno Nos queda solo uno vivo Y lo tenemos ¡Vamos! Pero cuánta gente iba ¡Ahí! ¡Bro! Moriros todos, hombre Vamos, todos muertos Vamos a pillar la cosita Esta La El Esto, el loot este Vale Vale, vamos a pillar esto A ver Se pilla fácil Perfecto ¡Eh! Lo tenemos que tener en la mano, tío ¿Really? Vale, espérate, espérate Me estoy rayando Me estoy rayando un momento Me estoy rayando Me estoy rayando Esto por aquí Vale Esto por aquí Perfecto Te dejaste las caras Seguramente hayas de todo por aquí, la verdad A ver ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? Seguramente haya de todo por aquí Que me he dejado Quedan 14 personas Y vamos a ganar la primera parte Bueno, hay solo 3 autobuses, tío Hay solo 3 autobuses Deberíamos ir ya rápido, eh Se va más lento con la llama Se va más lento, gente Con esto Con esto detrás Usted se va muy lento, tío Se va súper, súper lento Suena más dura esto Vale, vale, vale Un enemigo consigue una joya Tú, 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 tú Va Os lo prometo que va súper lento el personaje, tío Hay una llama Sí, debería pillarla, ¿no? Yo creo para los materiales o qué Yo creo que sí Vamos a ir a por la llama, tío Que tengo poco material Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Vale Vamos a ir a por la llama esta La destruimos Para que vaya más rápido Bro, mordete ya Vale Ya digo, se va súper lento, tío Con esto en la espalda, eh Es un poco... Para los PvP es como lo hacemos, tío Para los PvP es No sé si es mejor dejar la llama Tío, para los PvP es Deja la llama encerrada en un cubo Con una trampa O con dos trampas Y te pones a pelear Y ya está ¿Sabes? Mira esto Va súper lento, tío A ver Hola, archipiélago Muchas gracias por todo el mundo Que está por aquí por el stream Que entonces sí podemos parar la primera partida Si podemos conseguir la llama esta Estaría bastante chulo, la verdad Estaría bastante chulo Vale Súper rápida la partida, ¿no? O sea Ha pasado súper, súper, súper rápido Solo queda una furgoneta, tío Y la otra llama está ahí en pisos picados Creo que de las cuatro llamas Solamente pueden coger la furgoneta tres personas, tío Va, tenemos que ir rápido, eh Si no, no vamos a llegar ni de coña No tengo lanzadera Lo vamos a tener complicado, eh Para llegar Voy a ir para allá Para la zona aquella Porque hay grietas Y podemos pillarla A ver si podemos Y ir rápido al autobús Porque la gente va a ir a pisos picados A coger la llama Y uff Vamos para allá, vamos para allá Un enemigo ha conseguido una joya Buah Tiene una joya, tío Ah Vamos, vamos Quedan dos camiones Queda solo un camión, gente Creo, eh O no Ah, vale, no Ese camión lo está Lo está pillando uno, creo Con una llama, creo Si no me equivoco O no No sé, tío No me estoy enterando de nada, tío No me estoy enterando ni De nada, hombre Mira, hay un camión ahí Ese camión sí que lo está pillando uno, creo Si no me equivoco Porque hay una llama al lado Así que vamos a ir al otro A este de aquí vamos a ir Eh, si no me equivoco Aquí hay una brecha Vamos a cogerla rápido Y en teoría No deberíamos tardar mucho En llegar al camión En este modo no hay grietas Ni saltos, vale Era obvio, la verdad Era bastante obvio Que no hubiesen grietas Básicamente por el tema de que De eso, ¿no? De que sería muy fácil entonces irse De la partida Y ganarla Vale Joder, qué lento va, tío Han soltado la Han soltado la llama, eh Ahí No sé Yo voy a Yo voy a ir a la furgoneta Voy a pasar de todo el mundo Yo quiero ganar la partida Quiero irme con esto Quiero irme Es mi objetivo Quiero irme Con el autobús Quiero ganar la primera partida A ver Ha metido al editar un toque Eh, no lo sé Oh, sí Han cambiado el editar No me diga eso Espérate Ah, no No han cambiado No han cambiado Ha cargado todo el círculo No, no, no O no sé Al menos yo qué sé Que ya he visto A ver No sé yo, eh No estoy seguro La primera vez me parece que sí Pero ahora no No, no No han cambiado Sigue igual La primera vez sí que apareció, eh Pero A ver Es mentira Fake Eh, what Hay gente, hay gente ahí ¿Qué le pasa? Tira para abajo, hombre Buah, hay un equipo en cero, tío ¿No? Bro Bro Voy súper lento con la llama, tío Va a estar chungo esto Oh, yeah Va a estar bastante chungo esto, ¿no? Se lo ha ahí tocado El de la izquierda tiene Franco Ah, que ese tío también tiene una llama Ese tío que va allá abajo Joder, es que tenemos que ir allá arriba, ¿sabes? Que es como XD ¿Sabes? Está en la otra punta El autobús ese está en la otra punta, tú Eh, no sé qué hacer A lo mejor Yo creo que voy a soltar la llama aquí Y voy a hacer PvP contra esta gente ¿No? ¿Sin llama? ¿O qué? Y con la llama es imposible hacer PvP, o sea No me lo creo ¿Por qué me atacan dos equipos? ¿Por qué me atacan dos equipos? Ah, tío Ah, tío Por tío, ¿qué pasa? Muertos todos ¿Qué ha pasado? ¿Tú que se pira? ¿Tú que se pira? ¿Dónde va? No me lo creo Mientras me venía el otro equipo Se han pirado los otros ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo destruirlo o algo? Venga ya, no me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se han pirado mientras estaba peleando, tío ¿Qué hago con mi vida? Ah, vale, que queda... Pero, pero, ¿qué toca hacer? ¿Puedo llegar? ¿What? No entiendo nada No sé qué está pasando ahora mismo Hay otra, ¿no? ¿Puede ser? Ah, que hay otra Hay otra furgoneta ahí Vale, vale, hay otra Hay otra Vamos, vamos No me entera de nada, tío No me entera de nada De lo que está pasando Quedan tres personas solo Vale Hay un tío Hay un cadáver ahí Ahí hay otro Tocado Eh, vale Ah, por la gente Muerto ¡Quedo yo solo! ¡Vamos! Madre, madre Que se han bugueado los loot Tú, 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 tú ¿Qué pasa? Que me mandan un fax por aquí, hombre Los fax, los fax Gente, estamos solos en el mapa Bueno, gente Pues nada Había una vez un... Un chico que... Que se... Que se metía un tomate en la cara Y le caía en la cara Ya está, he quitado el pitido He quitado el pitido Bueno, gente Pues vamos a salir Vamos a salir, ¿no? Hemos sobrevivido hasta el final Hemos sobrevivido hasta el final Así que, nada Vamos allá Vamos para el autobús Primera partida que jugamos Ganamos encima en solo O sea... XD XD Subir a la furgoneta ¡Vámonos! Didi ¡Vámonos! 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 Gracias.